En algún lugar de Chile, entre las olas y la luz de la Luna, se iluminaba la más legendaria de las ballenas, el espectacular cachalón de albino, Mocha Dica. A pesar de su poderío, era un animal pacífico y tranquilo. Hasta que se acercaba a los barcos, ahí su furia surgía como una torneta intensiva. ¿Será real esta historia de Willu 1? Un poco de las dos, Julio. Ahí hay una ballena. Mis sensores detectan que intenta comunicarse con otras ballenas, pero no puede. No logro detectar por qué. Una ballena en problemas, esto es una misión para nuestra tripulación. ¡Allá vamos! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tripulantes a Jugar, el programa educativo del Ministerio de Educación y NTD, el canal cultural familiar de TVN. El Dubilo 1 detectó un problema con esa ballena, pero no se preocupen porque ha llegado nuestra tripulación, que se presenta así. Mi nombre es Gregorio. Tengo nueve años. Mi asignatura favorita es Artes. Mi pasión es escuchar música. Mi nombre es Belén. Tengo nueve años. Mi clase favorita es Lenguaje y Historia. Estoy aprendiendo a tocar ukelele. Mi nombre es Ignacio. Tengo nueve años. Mi asignatura favorita es Lenguaje. Quiero ser bombero. Mi nombre es Antonella. Tengo nueve años. Mi clase favorita es Educación Física. Yo practico Char Líder. Aquí está nuestra querida tripulación de hoy. Los protagonistas de este capítulo de Tripulantes a jugar. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Cuánta energía! ¿Qué les pareció esta hermosa ballena que acabamos de ver? Mocha Dick. Muy hermosa estaba presentada. Muy hermosa, muy bonita. Pero parece que había un problema, ¿no? No se podía comunicar. No se podía comunicar de problemas de voz. Ah, problemas de voz, dice aquí. Claro, Ignacio. Hay mucho que investigar. Pero antes de comenzar tripulación, quiero saber, ¿qué nombre eligieron como tripulación? Uno, dos, tres. ¡Loca tripulación! ¡Loca tripulación! ¿Lo hacemos todos juntos? Hagámoslo todos juntos aquí. Uno, dos, tres. ¡Loca tripulación! ¡Qué energía esta tripulación! Bueno, con esta energía vamos a enfrentar los desafíos del día de hoy. Porque el día de hoy les cuento que tendrán tres desafíos que cumplir. Bueno, ¿tripulación está lista? ¡Sí! Y ustedes, qué bueno. Y ustedes en casa, ¿están listos, tripulantes? Podrán acompañar a esta tripulación y participar activamente. Con ayuda de un adulto, de su familia, pueden enviarnos fotos y videos diciéndonos desde qué parte de Chile nos están viendo. Algo así como, ¡Hola, soy Julio y estoy aquí desde Coyaiqueo, Santiago o Linares! Háganlo a arroba tripulantes y un bajo jugar y también a arroba NSB Chile. ¿Todo listo? ¿Todo dispuesto? ¿Tripulación lista? ¡Entonces comenzamos! Bienvenida, tripulación, al primer desafío. Aquí tendrán que trabajar en equipo. Esto se llama, ¿Cuál es la misión? Para cumplir este desafío, vamos a desordenar para encontrar. En esta atación, tripulación, hay ocho balleras que tienen palabras o frases escritas. Tienen que buscar por todos lados, tienen que desordenar todo. Si encuentran una, la tienen que tomar y la traen a la pizarra. Y tienen que seguir buscando. Nunca se detengan de buscar. Cuando ya tengan las ocho, vamos a ordenarlas para formar una oración que nos va a ayudar a descubrir la misión del día de hoy. ¿Qué pasa, tripulación, si no logramos encontrar las frases en los dos minutos de tiempo que tenemos? Podemos pedir un comodín. ¡Pueden pedir un comodín! Y en este caso de tripulación, miren, eso, ¿qué tengo allí? Eso, vengan para acá. Los lentes espaciales. Oh, sí, ustedes se lo van a poner. Van a mirar esa pantalla que está ahí y va a aparecer una información muy, pero muy importante que les va a ayudar seguramente a encontrar o desinfrar la misión. ¿Quiere que les diga algo más, tripulación? Nunca piensen que todo es esto y nada más. Porque además tendrán un segundo comodín en este desafío que se llama el tubo. ¡Tripulación, lista! ¡Sí! ¡Tripulantes en casa! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tripulantes! ¡A jugar! ¡Vamos! ¡Bienvenida! ¡Tenemos la primera! ¡En donde una! ¡Estamos haciendo cuál es la misión! ¡Tenemos que encontrar las ocho pistas de tripulación! Así sabremos cuál es la misión que tiene que cumplir esta tripulación. ¡Atención! ¡Ustedes ya están viendo tripulación en el reloj de colores! ¡Vamos, en el azul! ¡Estamos pasando lo amarillo! Cuando llegue el rojo, el tiempo se habrá acabado, tripulación. ¿Dónde más puede haber, Ignacio? ¿Dónde buscaste? ¡Allá! ¡Ah! ¡Ah, hay cosas! ¡Acá hay una! ¡No, no hay! ¡Acá hay una! ¡Acá hay una! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Iremos! ¿Llevamos cuántas llegamos, Ignacio? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Y vamos llegando al color rojo, tripulación! ¡No hay! ¡No hay! ¡Tripulación! ¡Se va a acabar el tiempo! ¿Buscaron por todos lados? ¿Dónde te falta, Belén? ¿Dónde no ha sido la estación? ¡No hay! ¡Solo segundos nos quedan! ¡El tiempo se va a acabar! ¡El tiempo se va a acabar! ¡El rojo está llegando! ¡Para completar el reloj de colores! ¡Se va a acabar el tiempo! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Ahí va! ¡Necesitamos saber cuál es la misión y el tiempo se está acabando! ¡Tripulación! ¡Nos faltan dos pistas! ¡Faltan cuatro! ¡Tripulación! ¡El tiempo se ha acabado! Tenían dos minutos. Terminó el tiempo. ¡Tripulación! ¿Qué decisión van a tomar como equipo? ¡Comodín! ¡Hay que utilizar el comodín! ¡Es comodín! ¡Da un minuto, creo! Yo creo que en el lente no. Utilizaremos el comodín. ¿Qué comodín? ¡El de los lentes! Entonces, tripulación, se activa el comodín de los lentes espaciales. ¡Vamos! ¡Acompáñenme! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Acompáñenme, tripulación, aquí a la mitad! ¡Nos ponemos los lentes y miramos la pantalla, por favor, tripulación! ¡Mucha atención! ¡Se activa el comodín de los lentes espaciales! ¡Claro! ¿Ven el punto rojo de tripulación? ¡Sí! Estas son las pistas que ustedes ya han encontrado algunas, pero les faltan. Díganme, ¿en qué parte no han buscado? Analicen la información, observen. ¿Dónde no estuvieron? ¡Ya sé dónde están! ¡Graben esa información! ¡Saquen una foto con los ojos! ¡Así! Y a partir de ahora, tienen 30 segundos. ¡Tripulantes! ¡A jugar! ¡A buscar las pistas que faltan! ¡Vamos! ¡Así viene! Ahora sí, parece que no habían ido a la parte de atrás de la estación. ¡Ahí está! ¡Tripulación, el tiempo ya va en la mitad! ¡Y trae la última! ¡Corre Belén! ¡Es como de inicio! ¡Tiempo! ¡No caen! ¡Tiempo! ¡Tenemos las 8 pistas! ¡Tripulación! Ahora, tripulación, descuento que tienen 30 segundos para ordenar la oración. ¡Deposo! ¡Debemos comunicarse! ¡Comunicarse! ¡A las! ¡Debemos mover los obstáculos! ¡Que nos dejan! ¡Que nos dejan! ¡A las ballenas! ¡Mover! ¡A las ballenas! ¡Comunicarse! ¡Comunicarse a las ballenas! ¡Comunicarse a las ballenas! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya! ¿Lo tienen? ¿Quién me lo puede leer? Debemos mover los obstáculos que no dejan comunicarse a las ballenas. Eso está perfecto. Los Felicitos han ordenado correctamente la primera parte. Debo preguntarles, tripulación, con esta información, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión, tripulación? Que debemos mover las cosas para que las ballenas se puedan comunicar. Los obstáculos. Los obstáculos. Tripulación, tengo que contarles algo. Acompáñenme. Lo que me acaban de decir. ¡Está perfecto! ¡Encontraron la misión, tripulación! Los Felicitos, tripulación. ¡Qué buen trabajo! ¿Ustedes, Gregorio, Antonella, Belén y Ignacio, tienen alguna ballena que conozcan que sea su favorita o que conozcan simplemente? No. Yo tengo una ballena amiga que se llama Josefina. Muy simpática la ballena. Josefina. Josefina. Bueno, está, pero por ejemplo está Mochadig, la gran ballena azul. ¿Hay muchos tipos de ballenas? Ah, ¿cierto? La gran ballena azul. ¡Claro! Bueno, E-W-1, yo creo que E-W-1 puede tener una información, un dato que nos pueda ayudar con esta misión. Atención. ¿Sabían que algunas personas dicen que las ballenas cantan? Las ballenas imiten sonidos repitiendo patrones y ritmos que parecen canciones. Por eso se habla del canto de las ballenas. Usan la comunicación para muchas cosas y cuando no pueden comunicarse, corren grave peligro y necesitan ayuda. ¿Cómo creen que se sienten las ballenas? ¿Por qué no se pueden comunicar? Muy tristes. Muy tristes. ¿Por qué se sentirán tristes? Porque no se pueden comunicar con su familia. Exacto, perfecto. ¿Y cómo creen que cantan las ballenas? Yo me imagino que cantan así como... Así, ¿sí que canta tú? Yo me imagino que canta como una canción. Yo digo que hace como... Sí, como el viento. ¿Como el viento? ¡Ah, genial! Han hecho un trabajo en equipo increíble. Tripulación, necesito pedirle un favor. Pueden venir conmigo para que avancemos al siguiente desafío. ¡Vamos, acompáñame! Bienvenida, tripulación, al segundo desafío. Aquí tendrán que moverse y organizarse. Esto se llama los cojines del destino. Tripulación. Aquí hay ocho cojines. Cada uno tiene escrito algo abajo. Siete de ellos tienen acciones muy entretenidas por lo demás. Solo uno dice nuestro destino, donde debemos llegar para ayudar a las ballenas que tienen problemas para comunicarse. Ustedes en los cojines tendrán que moverse cuando salga una música como esta. Así se mueven. Pero cuando la música se detenga, se lanzan. Solo un cojín. Y se quedan ahí. Conversan. Se ponen de acuerdo, trabajan en equipo. Y me dicen, vamos a dar vuelta el cojín de, por ejemplo, Gregorio o el cojín verde limón. Pero tiene que ser una decisión en equipo. ¿Les parece tripulación? Sí. ¿Les parece tripulación? Sí. Muy bien. Tienen cuatro intentos de tripulación. Si no lo logran, ¿qué pueden hacer, tripulación? Comodín. Son comodín. Pueden pedir un comodín, efectivamente, que en este caso es nuestra querida Eduvilú. Uno. ¿Tripulación lista? Sí. ¿Tripulantes listos para moverse? Tripulantes. ¡Ajua! Vamos, nos movemos. Pero la música. Primer trabajo en equipo tripulación. Díganme el nombre o el color del cojín que vamos a dar vuelta. Ya. El mío. Tienen que elegir entre ustedes. Su polera es azul. Moral. El azul. Todos tienen que estar de acuerdo en un color. Ah, ya. Reunión de equipo. El amarillo. El morado. El morado también, porque tiene ropa. Si no es el morado, es el azul. Ya, vamos con el morado, ya. El morado. El morado. El morado. Sí. ¿Por qué? Porque tiene el mismo color que usted. Sí. Ah, pero qué buena idea. Me siento alagado. Vamos, se pone aquí. Vamos a dar vuelta el morado. ¿Y qué dice? Sacudir la toalla. Vamos a sacudir la toalla. Como cuando uno va a la playa y está la toalla llena de arena, la empezamos a sacudir. Vuelve la música. Sacudimos la toalla. Tripulantes, a jugar. Y hagamos algo, Gregorio. Ven para acá. Ignacio, acompáñame, venén. Esta es una toalla muy grande. Muy grande esta toalla. Aquí. Aquí vamos a hacer una toalla. Cuidado. La firmamos. Y miramos para allá. Y sacudimos esta toalla. Vénganse. Que es lleno de arena. Nos movemos. Y. Pero. Vamos aquí. ¿Quién va a cambiar? ¿Quién va a cambiar? Yo. ¿Cuál de los dos? ¿Ya? Yo. Corre al mar. Listo. Y estamos listos. Cada tripulante sobre un cojín mientras buscamos el destino para ayudar a las ballenas. Tripulación. Mío. ¿Qué cojín damos vuelta? El naranja. El naranja. Sí. El naranja. Espérame. No lo den vuelta todavía. Ahí está. Vamos a dar vuelta. Y leemos lo que dice abajo. Y dice. Nadar bajo el agua. Nadar bajo el agua. Vamos a ver. Para nadar bajo el agua, primero tripulación, tenemos que hundirnos. Así que suena la música. Vuelve la música. Y tripulantes, a jugar. ¿Qué hacemos así? ¿Sacan a tomar aire cuando estén nadando bajo el agua? Para la música, tripulación. ¿Qué cojín? Damos vuelta. El amarillo por su polera. El amarillo. ¿Ustedes creen que el destino se encuentra en el amarillo? Sí. Igual esta polera puede ser el celeste, el amarillo. El amarillo, porque tenemos el casco amarillo y la ropa de la amarilla. Si el amarillo ya va. ¡El amarillo! ¿Seguro, tripulación? Sí. Espéreme, espéreme. Espérenme. Vamos a dar vuelta. Uno, dos, tres. ¿Qué dice? Remar. Remar. Vamos a remar mientras suena la música. Y remamos, tripulantes, a jugar. Yo voy remando atrás tuyo. Pero la música, tripulación. Un tripulante, una tripulante, un cojín. Este es el último intento. ¿Cómo vamos a ayudar a estas ballenas si no sabemos dónde tenemos que ir a ayudarlas? Este es el último intento, tripulación. El rosado. Tomen una decisión. Organícense. ¿El celeste solo? Ya. ¡El celeste! ¡El celeste! ¡El celeste! Espera, espera. ¿Me dejan hacer algo? ¿Puedo ver yo primero? ¿Un poquito? ¿Un poquitito? No, no, no. Sí, 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 sí. Ya, un poquitito. Ya, un poquitito. ¡Oh, oh, oh! ¡Es bueno! Decisión de ustedes. Yo no digo nada. Si quieren, lo pueden cambiar. No. Bueno, lo damos vuelta. ¿Y qué dice? Tocar el agua fría. Tocar el agua fría. Esto es muy divertido. Pero, pero, tripulación, este fue el cuarto intento y no lograron encontrar el destino. Tripulación, ¿qué podemos hacer? ¡Es como aquí! ¡Como! ¡Perfecto, entonces! ¡Como! ¡Se activa el comodín de Dubilú! ¡Uno! Atención, tripulantes. Deben sacar dos cojines. Ya, dos colores. Tripulación, necesitamos que ustedes me digan dos colores. El rojo y el verde. El rojo y el morado. ¿El rojo y el morado? Sí. ¿Todo de acuerdo? Sí. Perfecto, entonces, me espero de aquí. Yo voy a tomar el verde y lo vamos a sacar. Vamos a sacar este y nos quedan, nos va a quedar el lila. Lila, aquí, eso. El fucsia lo sacamos y dejamos el rojo y el lila. Ahora, les quiero decir, tripulación, en uno de estos dos cojines ojalá que esté el destino. Tripulación, vamos a tocar el agua fría mientras suena esta música. ¡Tripulantes, a jugar! Así, miren. No, cuando el agua está muy fría, en la playa y hacemos así. ¡Oh, está muy fría! O en la piscina. Les voy a tirar el agua así fría. ¡Está fría el agua! ¡Está fría el agua! ¡Agua! ¡Está fría! ¡Para la música, tripulación! ¡Pueden compartir los cojines! Yo les voy a ayudar, tripulación. Podría empezar en una fruta como la uva o en una fruta como el tomate. ¡Ya vamos por el rojo, por el rojo! ¿Por el rojo? ¡Vamos! ¿Todos de acuerdo? ¡Sí! ¿Cómo no están nerviosos, tripulantes? Lean, por favor, lo que dice el cojín de oro rojo. ¿Qué dice? ¡Isla Mocha! ¡Isla Mocha! ¡Tripulación! ¿Isla Mocha qué es lo que es? ¿Dónde están las ballenas? ¿Será nuestro destino? ¡Sí! ¡Tripulación! ¿Les cuento algo? ¡Este es nuestro destino! ¡Lo encontraron! ¡Lo encontraron! ¡Lo encontraron! ¡El destino, tripulación! Iremos a Isla Mocha, en el sur de nuestro país. Pero antes... ¡Tripulación! Edudilu 1 parece que nos tiene que contar algo muy importante. ¡Mucha atención! Nuestro destino es Isla Mocha, ubicada en la región del Bío Bío. En ella hay una cadena montañosa y una reserva natural en el que podemos encontrar bosque nativo, lagunas y senderos. En ella se protege la flora y fauna endémica, como las ballenas. ¿Qué les pareció, tripulación, Isla Mocha? Muy bonito. Muy bonito. ¿Lo conocían? ¡No! ¿Les gustaría ir algún día? ¡Sí! ¿Y podríamos conocer ballenas? ¡Sí! A mí también. Creo que Edudilu 1 estuvo investigando. Hizo un trabajo periodístico importante. Edudilu 1, ¿es verdad eso? Así es, Julio. He preparado una información muy relevante para ustedes, que les ayudará a cumplir su misión. El sonido se mueve en todas direcciones y a distintas velocidades. En el agua viaja más rápido que en el aire y aunque no lo podemos escuchar, algunos animales marinos, como las ballenas, sienten cómo se mueve y cómo rebota. Esta es una de sus formas de comunicarse. Además, cuando el sonido rebota en un objeto y vuelve, son capaces de reconocer el tamaño y la distancia a la que se encuentran. Impresionante, ¿verdad? ¿Qué les parece esta información, tripulación? Muy buena. Muy buena. ¿Sabían que se comunicaban así las ballenas? ¡No! ¿No? ¿Les parece interesante las características del sonido? ¡Qué interesante! Muy interesante que rebote. Que rebote, ¿cierto? Y con eso pueden ver el tamaño y la distancia de los objetos. Y muy interesante cómo viaja el sonido. Muy interesante cómo viaja el sonido. Tripulación, lo están haciendo... Por favor, permiso. Uno a unos 10 por aquí, unos 10 por acá, unos 10 por acá y unos 10 por acá. Nuestra misión de hoy es muy importante, pero también es importante saber cuánto hemos avanzado. Veamos cómo ha sido el trabajo en equipo de nuestra tripulación. En el primer desafío, encontraron las ballenas con las pistas y descifraron la misión. Luego, descubrieron el destino. Isla Mocha, en el sur de Chile, donde aprendimos sobre las ballenas y sus formas de comunicarse. ¡Qué buen trabajo, tripulación! Es momento del siguiente desafío. Bienvenida, tripulación, al tercer desafío. Este se llama el camino movedizo. Atención, tripulación, este es el último desafío para poder ayudar a nuestras amigas ballenas. Tendrán que mover estos barcos pesqueros que interfieren su comunicación. Hay cuatro barcos que debemos mover. Cada tripulante tendrá un turno para recorrer el camino que tenemos aquí, pero con los ojos vendados. Y tendrá que tratar de seguir el sonido de las instrucciones de la tripulación. Un tripulante, ojo vendado. Y los otros tres dirán, adelante, a la derecha, a la izquierda. Cada vez que lleguen a la meta, con los ojos cerrados, tienen que tocar el barco. Y se va a producir un efecto increíble, porque ese barco va a deshacerse. Y dejará de impedir la comunicación entre las ballenas. ¿Instrucciones claras, tripulación? ¡Sí! Perfecto. ¿Con energía? ¡Sí! Entonces, tres, dos, uno. Triplantes en casa, preparados, porque triplantes a jugar. Vamos, ¿quién va a pasar primero? ¡El! Todos, acompáñenme todos y Gregorio viene para acá. Y vamos a vendar a Gregorio. Permiso, Gregorio. Voy a tocar tu pelo para sacar esto que tenemos aquí. Ahí va. Permiso, Gregorio. A ver, ¿cuántos números tengo aquí? No sé. No sé, ya. Gregorio, ¿estás listo? Sí. ¿Tribulación lista? Sí. ¡Tribulantes a jugar! ¡Enfrente! ¡Adelante! 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 ¡Sigue! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Derecha! 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 ¡Corre! ¡Se está saliendo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Izquierda! 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 ¡Adelante! ¡Izquierda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sigue! Estos barcos impiden la comunicación de las ballenas. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Izquierda! 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 ¡Derecha! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Derecha! ¡Ahí está! Tírle que tiran los brazos. ¡Tribulación, que tire los brazos! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Tenemos el primer barco! Permiso, Gregorio. Muy bien, Gregorio Lograron sacar el primer barco Tripulación, acompáñame ¿Quién sigue ahora? Yo, él Ignacio Necesitamos tus antiparras Ponte tus antiparras Están en la mochila ¿Te prepara? Ahí está Ignacio Muy bien, permiso Ignacio Ahí está, te puedes poner las antiparras Recuerda, seguir las instrucciones de tus compañeros Adelante, a la derecha, a la izquierda ¿Estás listo Ignacio? ¿Estás nervioso Ignacio? Sí ¿Sí? Bueno, tripulantes, a jugar ¡Vamos Ignacio! Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante Izquierda 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 Sigue, sigue Derecha Adelante Sigue, sigue, sigue Adelante Muy bien Izquierda izquierda Derecha, derecha Derecha Valesca Derecha ¡No! Para atrás Para atrás Para atrás Ahí no va Derecha Muy bien Derecha Más derecha Un poco más Ya, ya, adelante 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 Ahí está Ya, para, para Salombroso Toca el barco Un poco más adelante Ahí está, lo está tocando ¡Eso era! ¡Muy bien, Ignacio! Muy bien, Ignacio ¡Qué gran trabajo! ¿Cómo te sientes ahora? Bien ¿Mejor? Genial Atención, tribulación ¿Quién sigue? Antonella Antonella, perfecto Toma, Ignacio, tu mochila Antonella, necesito que saques, por favor, tus antiparras Sácalas Ya, ¿te ayudo? Sí ¿Sí te ayudo? Perfecto Permiso, Antonella Te voy a ayudar Ahí está Antonella, ¿puedes ver algo? ¿Cuántos dedos tengo? A la chunte Uno Casi, sí Perfecto, Antonella Tres, dos, uno ¡Tribulantes! ¡A jugar! ¡Rento, reto, reto, reto! Adelante Adelante Sigue, sigue, sigue Adelante Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha Para, para, para Derecho Adelante, adelante, adelante Derecha, derecha, derecha Sigue, sigue, sigue Para, para, para Más para la izquierda Vamos, Antonella Se apoyan Más para la izquierda Sigue, sigue, sigue ¡Adelante! ¡Para, para, para! ¡Para la izquierda, para la izquierda! ¡Para la izquierda, para la izquierda! ¡Izquierda! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Para, para, para! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Reto, rato! ¡Estira las manos! ¡Estira las manos! ¡Estira las manos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tocó! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Quién es el último que va a pasar? ¿Belén? ¡Vamos! ¡Belén, acompáñame! ¡Saca tus antiparras! ¿Estás lista? ¿Ya te ayudo? Sí. Ya, te ayudo. Tú puedes cerrar la mochila. Permiso. ¿Puedo poner las antiparras? Sí. ¡Vamos, Belén! ¡Último tripulante! ¡Tres, dos, uno! ¡Tripulantes, a jugar! ¡Recto, recto, recto! ¡Para! ¡Derecha! ¿Cómo que derecha? ¡Izquierda! ¡Pero primero para adelante! ¡Tu compañera! ¡Recto! ¡Sigue! ¡Recto! ¡Sigue! ¡Recto! ¡Sigue! 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 ¡Para! 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 ¡Un poco a la izquierda! ¡Un poquito! ¡Recto! ¡Recto! ¡Ahora sigue recto! ¡Recto! 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 ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Recto! ¡Recto! ¡Para! ¡Es la última tripulante logrará! ¡Recto! ¡Recto! ¿Llegar al barco? ¡Recto! ¡No! ¡Vuélvala! ¡Recto! 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 ¡Ha completado tripulación! ¡Atención tripulación! ¡Dame esos 10 Belén! ¡Tripulación! ¡Atención! ¡Veamos la pantalla! ¡Miren! ¡Las ballenas se comunicaron! ¡Están juntas! ¡Se comunicaron! ¡Buen trabajo tripulación! ¡Han cumplido la misión! ¡Han cumplido la misión tripulación! ¡Sentío superado! ¡Qué tremendo trabajo de la tripulación! ¡Por favor tripulación! ¡Cuéntame! ¡Ven! ¡Belén! ¡Ven! ¡Acompáñame! ¡Acompáñame! ¡Cuéntame! ¿Qué sientes de este momento? ¡Estoy nerviosa! ¡Estoy nerviosa pero no lo lograste! ¡Estoy feliz! ¡Tripulantes! ¡Acompáñenme! ¿Qué sienten por haber cumplido la misión? ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Felicidad! ¿Les parece si hacemos una selfie todos juntos? ¡Sí! ¡Ya! ¡Quiero ver una sonrisa grande! ¡Por haber conseguido ayudar a las ballenas! ¡Acompáñenme tripulación! ¡Ahí está! ¡La mejor sonrisa! ¡Te esperamos Antonella! ¡Uno, tres! Quiero darle las gracias por la compañía, por participar activamente, por estar cada día con nosotros en nuestro importante programa del Ministerio de Educación que busca educar, pero también entretener a través de los desafíos. Quiero decirles que los esperamos en esta estación cuando les vuelva a decir bienvenidos a un nuevo capítulo de Tripulantes. ¡A jugar! ¡Vamos, tripulación! ¡El Dubilú se va! ¡El Dubilú se va! ¡El Dubilú se va! ¡Vamos! ¡Te acompaño! ¡Ahí da! ¡Eso! ¡Tripulados! ¡Nos despedimos de los tripulantes en casa! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 Mi emoción para venir para acá antes del programa yo estaba muy nerviosa pero ahora aquí ya estoy súper feliz porque ya como que me gustó hacer Antes me sentía nervioso pero feliz pero ahora me siento bien feliz Antes de venir para acá venía nervioso y ahora me voy feliz Yo venía nerviosa Pensé que iba a tener vergüenza que no lo iba a poder hacer ¡Tripulación! ¿Lista? ¡Sí! Lo que más me gustó fue fue cuando empezamos a hacer el laberinto ese y estábamos así con los ojos vendados Porque era entretenido porque encuentro que si no hubiésemos estado con los ojos vendados que hubiésemos visto dónde teníamos que girar dónde teníamos que haber seguido para adelante cosas así Me costó porque no sabía para dónde ir porque como estaba con los ojos vendados no podía ver nada Teníamos que decir anda para la izquierda anda para la derecha y anda recto ¡Adiós! 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 Mi juego favorito fue el de los colchones ¡Para la música! Porque me gustó mucho cuando paraba la música había que tirarse los colchones me gusta tirarle ¡Para la música, tripulación! ¡Adiós! 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 ¡Tenemos las ocho pistas, tripulación! Lo mejor de trabajar en equipo es que nos ayudamos entre todos porque si uno necesita ayuda el otro también lo puede ayudar Me sentí muy bien trabajando en equipo y todo Me gustó ser compañeros y eso Mis amigos me ayudaron muchísimo a llegar a la meta ¡Adiós! 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 Lo que más me gustó cuando cuando llegué fue la nave porque nunca pensé que iba a haber una nave Me sentí muy como ¿Va a volar de verdad? No sabía Cuando vi el set al tiro me impresionó mucho la pantalla Nunca había visto una pantalla tan grande Lo que aprendí hoy fue que las ballenas se comunican por un rebote de sonido Aprendí que el sonido de las ballenas viaja por el mar y se comunican con ese mismo sonido Y necesitan como sacar octáculos para poder comunicarse ¡Han cumplido la misión, tripulación! Cuando cumplimos la misión me sentí muy alegre Yo sentí alegría Me sentí muy feliz increíble ayudando a los animales y eso Me sentí muy bien por ayudar a los animales Lo logramos y también salvamos a las ballenas para que se puedan comunicar Me gustaría volver a venir todos los pueblos estarían bien entretenidos Me gustaría que tuviera una amiga que vive cerca de mi casa Me encantaría que mis primas estuvieran aquí conmigo a ellas les encanta grabar Invitaría a mis amigos a tripulantes a jugar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!